Sentir en nos Sentir en nos Uma razão Para não ficarmos Sos E nesse abraço forte Sentir o mar A nossa voz Jorar como quem sonha Sempre navegar Nas velas rubras Deste amor Ao longe a barca Louca Perdiu l'or Amore Mio Si non c'è stessa Amore tu Non c'è stessa Munchire Amore Mio El amor existe cuando en un día está más vicino a ti, oh amor. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti.